El retorno del Señor El retorno del Señor Se hace vaya A sus hijos que le esperan Llevarán en ya Sufrimiento y dolor y pena Ese día terminará Aleluya, aleluya Así como el relápago Vendrá el Señor Los que en Él no creyeron Llorarán Vendrán en las nubes Ves con poder y gloria A juzgar al pecador Aleluya, aleluya El Señor te dice Ven a mí Ya no vagues solitario Ven a mí Los que en Él no creyeron Llorarán Correrán de aquí a allá Buscando la salvación Pero ya no lo hallarán Él te llama Con cuerdas de amor Ven a Él Ven a Él Y salvo serás Los reyes de la tierra Capitanes poderosos Los impíos de Jesús Se esconderán Más los santos que siguieron A Jesús exclamarán Ha llegado el Salvador Aleluya 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 El Señor Hoy te dice Ven a mí Ya no vagues solitario Ven a mí Si vences las tentaciones Si quieres tú Ven a mí Ven a mí Y Jesús te ayudará Y sólo Él Te salvará Y sólo Él Te salvará 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 Te salvará